Director Provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas del Gobierno de la Provincia del Neuquén, que nos presentará Registro Civil Digital. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. En primer lugar, algunas cuestiones de protocolo, no sé si yo he llegado al día de hoy, pero posiblemente las cuestiones de protocolo hayan sobrado en el día de ayer. Como nieto de uno de los primeros pobladores de Villa Langostura, para mí es un enorme placer recibir gente en este pueblo tan lindo, donde estuvo el paraíso y sobre todo la gente que es de fuera de la provincia, que han venido a conocer el paraíso. No estamos en temporada alta, pero todavía se puede ver cosas muy lindas. Esta es nuestra provincia. Quienes amamos la provincia tenemos el enorme placer de recibir gente. Hace dos años hicimos en Villa Langostura también como consecuencia de los efectos del volcán. Reunimos al Consejo Federal de Registro Civil en Villa Langostura. Todo un éxito, con una gran presencia de todas las provincias. Y a poquitos días, el TECNAP también organizó acá una jornada que fue muy linda, en la que también tuve la suerte de participar. Así que lo primero, lo primero, bienvenidos. Y espero que lo estén pasando bien. Bien, en segundo lugar, agradecer en nombre de Rodolfo a todo este equipo que por el registro civil en particular, digamos, somos varios los beneficiarios de las políticas llevadas adelante por este organismo maravilloso que tuvo en miras la tecnología desde hace muchísimos años. Hablábamos con Rodolfo en una anterior reunión el trabajo que viene haciendo el CUN desde hace muchísimos años, lo que tenemos bastantes años en la administración pública. Hemos sido testigos del avance sin prisa y sin pausa de este organismo, a veces con más prisa porque teníamos que dar respuesta inmediata. Y en eso se forman equipos de trabajo bastante interesantes con los que, en particular, he desarrollado algunos grados de amistad. Tenemos acá algunos, los voy a nombrar, como el Negro Checa, Alicia Ríos, Claudio Bay, algunos que no están porque seguramente están en la trinchera poniéndonos todos los puestos a disposición. Sin lo cual, lo que hoy vengo a exponer acá hubiera sido absolutamente imposible. Porque, y acá entro el tercer punto, la mayoría de nosotros, creo que todos, tenemos más de 5 años. Y hace más de 5 años, los registros civiles eran los registros civiles de hace 5 años. Y todos hemos pasado por las tortuosas mañanas completas, incluso tardes, para terminar de realizar nuestros trámites, nuestros propios trámites como ciudadanos. Íbamos a ejercer nuestros propios derechos a oficinas que estaban totalmente abandonadas, en las que la gente iba prácticamente condenada a trabajar en esos lugares, y los usuarios iban prácticamente condenados al suplicio de ir a ejercer precisamente uno de los grandes, uno de los más importantes derechos de la personalidad, que es el derecho a la identidad. Íbamos a las oficinas de registros civiles a sentarnos, a esperar que nos atiendan, para que una señora de muy mala gana, en atención a las circunstancias, hiciera un documento que posiblemente, y en el mejor de los casos, llegaría dentro de 2 años. O a la elaboración de una partida de nacimiento, que era nuestra partida, la de nuestros hijos, la de nuestro matrimonio, la de nuestros seres queridos que habían fallecido. Y el pedido de un acta, lo digo con la plena certeza de que todos ustedes saben de lo que estoy hablando, el pedido de un acta era verdaderamente otra tortura, digamos. Cuando en noviembre del año 2005 el gobernador de la provincia pone en marcha el sistema de identificación digital que estaba previsto sea lanzado un año antes, en noviembre del 2009, por parte del Ministerio del Interior, es ahí donde comenzaron las urgencias para que la provincia de Neuquén, con los antecedentes tecnológicos que tenía, con la conducta, con la cultura, como decía Rodolfo el otro día, nuestra cultura informática, en todos los ámbitos, no pudiéramos traducirla en una mejor calidad de vida de los argentinos, siendo que el esfuerzo, si bien el esfuerzo era importante, sobre todo desde el punto de vista económico, las condiciones estaban dadas, hemos escuchado de la gente de Nación que había una decisión política en este sentido, había una decisión política por parte del gobierno provincial de llevarlo adelante, el gobierno provincial tenía los instrumentos, la estructura básica para ponerlo en marcha y no faltaba nada para ponerlo en marcha, lo único que faltaba era el impulso, el impulso fundamentalmente de quienes conducen, pongo la cabeza al gobernador de la provincia y pongo la cabeza a la Ministra Azul Marreina a cargo de este ministerio y a Rodolfo Lafite en el área tecnológica que ahora voy a tratar de venderles de la mejor manera posible cómo hemos llevado adelante esto con todos los errores que hemos cometido y que seguiremos comitiendo sin duda, pero bueno, en el medio de esta presentación va a haber una desprolijidad, una diapositiva que formó parte de la presentación de esta misma presentación que hizo el registro civil en el año 2012 en Villa de la Angostura, en el que estaban los objetivos, y yo se las voy a marcar. Y el gran orgullo que tenemos, Gabriel, Mario Acosta, Eduardo Abad, Claudio Abad y toda la gente que hemos puesto el pellejo subiendo las montañas, colocando las antenas para que los registros estén conectados, esta fue la realidad, lo pudimos hacer y bueno, eso es lo que les quiero mostrar y además dejar en claro que estamos recién, como decía uno de mis antecesores, en la cresta de la ola y de esa cresta de la ola no nos vamos a bajar, así que bueno, ese es nuestro mensaje preliminar. Como les decía, nuestro registro civil, como el de todo el país, desde el año 1940 viene con un proceso de identificación de personas para nada acorde con la importancia del derecho que se debe garantizar en la elaboración del documento. Ya no estamos hablando del documento de uno, estamos hablando del documento de uno y de sus hijos y de la continuidad de una identidad que debe ser obviamente opuesta ante terceros, pero nosotros tenemos que tener garantizado ese derecho de la identidad en instrumentos, en instrumentos públicos que tengan la certeza de que quien lo recibe va a tener la plena fe de que esa persona es tal. Y en ese sentido viene esta nueva obligación, sabemos que la gente está cansada de que le cambiemos el documento cada rato, les pedimos un poco de paciencia, esto ya va a terminar, queremos que los argentinos tengan en su bolsillo antes de fin de año, si no el mejor, uno de los mejores documentos del país, sabiendo que tengan la plena certeza de que los argentinos tenemos el mejor pasaporte del mundo, que es un pasaporte de diseño italiano, y en eso no nos hemos fijado en límites, hemos intentado lo mejor y llegamos a lo mejor. La situación en el año 2010, que es el año en que no solamente nos hicimos cargo de la gestión, sino que además hemos afianzado fuertemente los vínculos con la Optic, que tenía un alto compromiso en la realización de estos procesos, teníamos un registro civil sin proyecto informático ni recursos tecnológicos adecuados, con procesos en papel, que yo no se los voy a describir ni les quiero poner una foto para que ustedes no tengan un mal recuerdo de lo que era llegar a los registros civiles hace 5 años, 6 años. La gestión era totalmente manual, documentaria, se llenaban 7 formularios, se llenaba una libretita, esa libretita viajaba a Buenos Aires, y en Buenos Aires era pasmoso ver un edificio lleno de personas trabajando con carácter de alienada, miles y miles y miles de cantidades de documentos que no iban a dar respuesta y que el tiempo de atraso de los documentos iba a ser de 2 años, en el mejor de los casos. Eso acompañado a que el mismo proceso seguido de hace 40 años, siempre digo, hablo como abogado, la fuente principal del derecho de la administración pública es la costumbre. Entonces los empleados de la administración pública actuaban de determinada manera, ¿por qué? Porque siempre se hizo así. Siempre se hizo así, muchas veces mal, y eso nos traía a nosotros como ciudadanos las consecuencias directas. Había que resolver un problema inmediato. La Nación pone en marcha un plan de deuda cero, de devolverles a los ciudadanos sus documentos en el menor tiempo posible, reduciendo esos 2 años de espera a un año. Y se inició otro proceso manual con una sistematización un poco más importante, pero no terminaba de dar respuesta. Y sumado a eso, nosotros teníamos que garantizar un sistema de identificación, perdón, de conexión en la totalidad de las oficinas, que las empresas privadas no estaban dispuestas a realizar un esfuerzo en determinados lugares con los costos que iban a recuperar a extremadamente largo plazo, por lo tanto era prácticamente impracticable la conexión de las oficinas tal cual la necesitábamos. Y ahí es donde vino el impulso de la Optic y de todo este personal que estaba comprometido y con la ilusión de que íbamos a llegar con esto. Vamos a ver en un plano a dónde llegamos con este tipo de conexiones. Era increíble llamarlo a algunos de los técnicos de la Optic, que decían necesitamos conexión en los miches. Necesitábamos, en el caso de Butarranquil fue paradigmático, pasaba la red de fibra óptica por un lugar que no entraba al pueblo, la pedimos, se hizo la conexión, que sé que tiene unos altos costos, por darle internet al registro civil, ligaron internet a la municipalidad, a la biblioteca, a la escuela, y eso es proyecto integral de gobierno. Hemos llegado con los recursos que teníamos, con el gran esfuerzo que había que hacer, llegamos a las oficinas y pudimos hacerlo. Cuando llega la posibilidad de instalar equipamiento proveído, provisto por el Ministerio del Interior, sin costo, a incomodato, como decía hoy Ignacio, sin posibilidades de que exista alguna traba en este sentido, nos sentamos con la Ministra de Gobierno y dijimos, tenemos esta cantidad de equipos, ¿qué hacemos? Lo vamos a distribuir de la manera más justa posible. ¿Cuál era la manera más justa posible? Centrar la cantidad de equipamiento en los lugares donde más gente había, o centrar los equipamientos en los lugares donde la gente más lo necesita. Y era una dicotomía, porque los primeros equipos significaban larguísimas colas, de tres o cuatro colas, en los grandes centros urbanos, pero también le permitía al criancero de las ovejas atar su caballo en el palenque del registro civil y hacer su pasaporte express, en Barrancas. Entonces, este nuevo concepto, no, nuevo no, recuperar este concepto del Estado presente en todos lados, tenía un significado. Desde los primeros, de las primeras intenciones que tuvimos de llevar este servicio a las provincias, a la provincia, dijimos, se los vamos a llevar a todos. Para que en una segunda etapa vayamos cumpliendo con las necesidades de los puntos geográficos más importantes y entendemos que no nos hemos equivocado a la luz de los resultados que tienen hoy otras provincias, que por no haber hecho eso, por no haber dispuesto de conexiones digitales, de conexiones de internet, en oficinas que están retiradas, hoy se encuentran entre el 50 y el 60% de la población con su documentación en la mano, cuando la provincia del Neuquén, dentro de las provincias medianamente grandes, está en el tope de esos números, llegando a casi al 90% de todos sus habitantes con nuevo DNI en la mano, a pesar de ya haber realizado 605.000 trámites que incluye poblaciones de provincias vecinas y de trámites que la gente ha ido perdiendo su documento y en 15 días ya tiene su nuevo documento y siempre recuerdo lo que era el drama que significaba perder la cartera con el documento dentro o que a uno lo asalten porque se iban a pasar dos años sin documento. Entonces, estos objetivos tenían como objeto distribuir lo más equitativamente posible los equipamientos disponibles, retomar los proyectos informáticos que veníamos hace tiempo trabajando con los técnicos y programadores de la Optic y junto con eso una capacitación de personal porque hay que entender que la función del registrador civil en un papel y en un libro es totalmente distinta la función del registrador civil tomando una huella en un década dactilar o con un pad de firma digital o con una cámara web digital que en 30 segundos ha enviado toda la documentación de la persona al Ministerio del Interior en el RENAPER para procesar su información para que en el plazo no mayor de dos días ya esté impreso el documento. La demora es ajena, se la imputamos al correo. Bueno, manejando el concepto de la integrabilidad como gestión que forma parte de la política del gobierno provincial, nosotros integramos a este proceso, a la idéntica visión que tiene el Ministerio del Interior en este sentido, para lo cual hemos estrechado muy estrechamente vínculos con el Ministerio del Interior, no solamente en el sentido de la disposición de los equipamientos, sino además en toda la prestación técnica de ellos, de un equipo maravilloso que fundamentalmente viajando a España, a Alemania y a Grecia han definido las características propias de nuestra documentación, de nuestro documento, de nuestro pasaporte y han traído a la Argentina lejos uno de los mejores documentos que tenemos en la Argentina con 17 medidas de seguridad intrínseca propias del documento, con más la verificación a través de un EIFI civil, recién escuchaba hablar a los expositores anteriores que entiendo se referían a un EIFI criminal, digamos, tomado sobre la base de actuaciones penales. Nosotros hemos creado un EIFI civil que en este momento tiene 38 millones de huellas de argentinos que las han ido a entregar voluntáneamente a las oficinas del registro civil y que tienen una calidad inigualable, que el Estado, entiendo, tiene todas las facultades para utilizarlas en el sentido de la aplicación de sus políticas de seguridad, de seguridad social, de lo que sea. Entonces, estos datos vitales de las personas que se corroboran, que se almacenan en los registros civiles y se trasladan al registro nacional de las personas, registro nacional de las personas que en términos técnicos, ustedes sabrán perdonarme, yo soy abogado, no alcanzo ni a los tobillos de sus niveles técnicos, pero entendemos que la fuente auténtica en materia de datos de personas corresponde al registro civil en la materia provincial y al registro nacional de las personas nacionalmente, por lo tanto, la riqueza de la información que nosotros poseemos como consecuencia de esta toma de datos es invaluable. Por eso es que también es invaluable la necesidad de culminar con esto y terminar de digitalizar a los 20, 25 millones de argentinos, perdón, 2 o 3 millones de argentinos que quedan por digitalizar para que todos formemos parte de la información que está disponiendo la Nación. Acá lo veo al Secretario Técnico así entiendo y con el valor. Muy bien. Sí, concretamente la nueva tendencia, y no se asusten, no queremos que hagan un nuevo documento, la nueva tendencia es a que este nuevo DNI tenga dos chips en los que uno de ellos carguen los datos biométricos de la persona y otro sea utilizado para cualquier otra utilidad, como puede ser en la provincia y Ciudad de Buenos Aires, el SUBE, como puede ser en cualquier otra provincia o cualquier otra utilidad, lo cual lo hace el documento hoy, el documento más moderno del mundo que es el que se está utilizando en algunos lugares. Hay una norma, un concepto que debe ser estudiado y debe ser analizado y tiene que formar parte de los conceptos más profundos de quienes están en el manejo de la información de las personas, es que la información de las personas es de las personas. Si bien la recauda del Estado es de las personas y las personas tienen que tener la plena disponibilidad de sus propios datos, de manera tal de que ayer tuve un entredicho con una chica que a través de Facebook reparte planillas, actas de nacimiento, de matrimonio y de función de cualquier provincia. Cuando la ley específicamente dice que es la persona que reparte actas, tiene que verificar el interés legítimo de quien la está pidiendo porque hay un dato de protección de personal. La chica me dice con toda razón lo que pasa que si no lo hago así, tarda mucho. Estamos trabajando tanto a nivel provincial como en coordinación con el Ministerio de Interior en el sentido de que el traslado de la información, de las planillas, de las actas, sean de nacimiento, matrimonio y de función de la provincia o de cualquier parte del país, pueda ser manejado online. Estamos hablando, todos los expositores anteriores me antecedieron de grandísimos avances en la tecnología, cómo no vamos a tener la posibilidad de generar nuestro propio acta de nacimiento en nuestra computadora, obviamente luego ir a pagar un sellado, cuando ya a partir del primero de junio vamos a tener posibilidades de generar nuestro propio DNI en nuestra propia casa o oficina, para ir a la oficina del registro civil a tomar la foto, la huella y la firma, que es el último anuncio que hizo el Ministro del Interior. Y estas son facilidades que no solamente se otorgan desde el punto de vista del ejercicio de la función, sino que son posibles en el sentido de que los medios están disponibles para que se puedan hacer. Entonces, en esto creo que ya muy pocas cosas resultan ser imposibles y queremos avanzar en ese sentido también. Y el tema de, como también hablaban algunos de mis antecesores, la implementación de este gurú de la transmisión de documentación, que es la firma digital, que ustedes lo saben mejor que yo, lo que tiene por objeto es que no solamente el instrumento que antes teníamos que ir al registro civil a sacar una copia, ponerle un sellado, y que en el transcurso podría ser fácilmente vulnerable, hoy sale del registro civil con una firma digital a través de un correo electrónico y quien la recibe tiene la fe de que quien lo envió y que el contenido del documento es auténtico. Por lo tanto, marchamos hacia la evolución necesaria de la emisión por vía electrónica de nuestras propias actas de nacimiento. Estos son algunos datos de lo que muy rápidamente los vamos a pasar. Con este criterio geográfico que habíamos establecido para las instalaciones de las oficinas digitales en la provincia de Nauquén, hoy la persona que recorre la distancia más larga desde su casa hasta una oficina digital es la que recorre el habitante de Octavio Pico hasta Rincón de los Aux, que son 80 kilómetros, porque todos los demás habitantes de la provincia no van a recorrer más de 30 kilómetros a su oficina digital. Y cuando hablamos esto con los oficiales públicos, que todos lo quieren y que con toda razón no tienen límites en sus pedidos, nosotros les explicamos que a veces en la capital federal, en la capital federal, recorre en distancia más larga que esa. Y ni qué hablar de la provincia de Salta, de la provincia de Entre Ríos, de la provincia de Misiones, de Buenos Aires, provincia de Córdoba, que el puesto digital más cercano le queda 400 o 500 kilómetros, lo cual puede ser un verdadero impedimento para la realización de este derecho individual que es el derecho a la identidad. Hemos instalado con un móvil satelital, que ustedes lo han visto por ahí, ese mamotreto azul que tiene una antena satelital y tiene la capacidad de producción de un CDR cualquiera con tres puestos, más cinco maletines portátiles que están destinados a recorrer las casas y los hospitales de las personas que no tienen movilidad propia. Hemos instalado servicio digital en 37 localidades de la provincia a lo largo de 53 oficinas y hemos realizado entre noviembre del 2010 y mayo del 2014 la friolera de 605.000 trámites en una provincia que en el año 2010 acusó 550.000 habitantes. Nosotros, para nosotros esto es un gran orgullo, un gran orgullo no solamente para nosotros, es un orgullo que evidentemente compartimos con la capacidad operativa que nos ha puesto la Optic para que esto sea realizable. Y bueno, y acá viene la niña bonita que es haber pasado un millón de actas que estaban en libros, viejos libros, desde el año 1800 y pico hasta ahora, en los cuales el mecanismo era que el papá o el interesado iba, pedía la copia, se sacaba una fotocopia, se abría el libro, se rompía el libro, se le ponía un sellado y salía, y era un acta que era tranquilamente vulnerable, falsificable, y en el peor de los casos no actualizada, porque podría llegar a ser que por no implementar procesos informáticos que actualicen la información, en ese libro todavía la persona figuraba casada cuando en realidad le falta la marginal de haberse divorciado, ¿ok? Ustedes pueden entender claramente lo que es una persona que acredita ser casada de una persona que acredita ser divorciada. Hacemos aproximadamente, y ya habiendo bajado todos los tipos de 5, del sofocón que tuvimos al principio, estamos haciendo la friolera de también mil trámites diarios dentro de la provincia y la emisión de 500 actas. Esto que ustedes ven acá es finalmente plasmado en un mapa el esfuerzo en conjunto que hemos hecho con la Optic, es decir, hay una oficina que necesita un kit de identificación digital, nos comunicamos con la gente de la Optic, necesitamos en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, hemos hecho una lista de prioridades, la lista de prioridades se ha ido completando de la manera que fue pedida, con los esfuerzos realizados tanto por ellos como nosotros, digamos, acá lo tengo una lega que lo veo subido muchas veces al techo de un registro civil poniendo una ubiquiti para que ese registro civil tenga señal digital y el día siguiente empieza a generar trámites y a los 15 días las personas de esa población ya tienen su documento en la mano. Este, esta es la, si ustedes ven, el diseño Bordeaux de este año del Ministerio, hoy cambia, el año pasado era azul, digamos, y gris, y este era nuestro objetivo en el año 2012 cuando tuve el honor de venir a exponer acá. Íbamos a digitalizar un millón de actas de matrimonio de función y íbamos a conectar la totalidad de las oficinas, ahí íbamos a implementar un sistema de libro digital para que la información digital tenga esta continuidad, las actas son documentos vivos, no son documentos muertos, por lo tanto necesitábamos mantenerlos actualizados y la mejor manera era mantenerlos actualizados a través de un sistema, un sistema que fue desarrollado íntegramente por la Optic, sin costos, sin contrataciones externas y estamos ya terminando de hacer las capacitaciones para que a partir del 1 de enero del año que viene ya la provincia de Nauquén se integre a las provincias que generan actas digitalmente. Este es el de la derecha, es el sistema creado por la Optic, el de la izquierda es el proceso de digitalización de actas que no va a parar, que ha sido realizado en el número de un millón por un contrato a través de la Optic con la UTN y a partir de ahí queremos conservar fresca y actualizada esa información y lo continuamos haciendo en nuestras oficinas con el apoyo de la Optic en el desarrollo del sistema. Estos son nuestros números, llevamos desde el 2010 hasta la fecha 604.487 trámites y llevamos digitalizadas 987.000 actas en una provincia que, reitero, tendrá entre 500 y 600.000 habitantes. Si volvemos, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos para el 2015? Queremos que la gente vaya a los registros civiles con una pantalla de autogestión, genere su propia acta. Queremos que a partir del sistema lanzado por el Ministerio del Interior, el ciudadano genere su documento en su casa, venga con la boletita, se saque la foto y se vaya. Queremos generar los libros digitales, que es un proceso que ya tenemos charlado y puesto en marcha para el 1 de enero. Queremos integrar nuestros datos, el manejo de los datos que nosotros tenemos, no solamente los nombres de las personas y sus datos biográficos, sino también sus datos biométricos para poder hacer disposición de esa información. Terminar de digitalizar todas las oficinas. Y en lo que el objeto fundamental es cambiar la matriz productiva en los registros civiles, de aquellos que todos ustedes y yo conocimos hace 5 años, por un nuevo registro civil en el que entrar al registro civil sea un verdadero placer. 15 minutos, sacar una foto, irse y a los 15 días recibir el documento. Entrar en el acto, pedir la copia del acta de nacimiento, matrimonio y defunción, sacarla por una impresora que está al lado y que el paso por el registro civil sea, en todo caso, el más largo, para dejar una docena de facturas de lo bien que lo han atendido los chicos. Pero la verdad es que el paso por el registro civil deje de ser un cadalso, sino un verdadero placer. Y como parte del lema de nuestro equipo de trabajo, si respetas la importancia de tu trabajo, este probablemente te devolverá el favor. Es lo que vemos a diario en el agradecimiento de la gente. Creemos haber cumplido la misión. Nos queda mucho por hacer y esperemos estar a la altura de circunstancias. Muchas gracias.